Dios quiere hacer cosas grandes en esta hora, bendito sea Dios, de usted y de mí depende Quiero escuchar esas palmas, suéltese, dele la gloria y a su nombre Suéltese, suéltese, que truenen santuarios proféticos en victoria Aleluya, dígale a su Dios Se mueve la mano de Dios, en su palabra viva, se mueve la mano de Dios, en su palabra viva Se mueve y se mueve, se mueve con poder, se mueve y se mueve, se mueve con poder Se está moviendo el poder de Dios Se está moviendo el poder de Dios Sí, sí, el poder de Dios Se está moviendo el poder de Dios Se está moviendo, se está moviendo, se está moviendo Se mueve la mano de Dios, en su palabra viva Se mueve la mano de Dios, en su palabra viva Se está moviendo el poder de Dios, se está moviendo el poder de Dios Está moviendo el poder de Dios Y esto significa Oiga, oiga Y esto significa Evito, 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 evito Evito, 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 evito en victoria Aunque al diablo no le guste Aunque a la bruja no le guste Estamos en Victoria Y en Victoria Y en Vitor En Victoria Y en Vitor Yo siento un juego que te está quemando Yo siento un juego que te está quemando Yo siento un juego que te está quemando, ahí te está quemando Juego que te llena, juego que te llena Juego que te llena, juego que te llena Y dale la libertad, y dale la libertad Dígalo al Espíritu de Jehová Y dale la libertad, y dale la libertad Y dale la libertad al Espíritu de Jehová Alábale con las manos, con los pies y con la boca O sacando la mano Y verás como el poder del Espíritu ahí te toca Y verás como el poder del Espíritu ahí te toca Ay te toca y te toca y te toca y te toca y te toca el huev Te toca y te toca y te toca el huev Te toca y te toca y te toca el huev Te toca y te toca y te toca el huev Ay te está tocando, te está tocando, te está tocando Ay te está tocando, te está tocando Ay te está tocando, te está tocando Ay te está tocando En el nombre de Jesús, los demonios se van afuera Se van afuera la hechicería, se van afuera la brujería Se van afuera la brujería, se van afuera la brujería Que se vayan los demonios, que se quede el poder de Dios Que se vayan los demonios, que se quede el poder de Dios Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Y esto significa, oiga, y esto significa Que estamos en victoria y en victoria y en victoria En victoria y en victoria, en victoria y en victoria En victoria y en victoria, con él lo profetizó Y Cristo lo confirmó, con él lo profetizó Y Cristo lo confirmó, que el poder se va a derramar Que el poder se va a derramar Que el poder se va a derramar Y el poder se va a derramar Y la banda, la banda, y sí Un revivindadamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamandamand que está llenando mi hermano, que está llenando mi hermana. Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios. Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Juego de Jehová, Juego de Jehová, Juego de Jehová, Juego de Jehová Y juego que te llena, 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 que te llena Juego de Jehová, Juego de Jehová, Juego de Jehová, Juego de Jehová Y dale la libertad, y dale la libertad Dígalo, dígalo Al Espíritu de Jehová y dale la libertad Al Espíritu de Jehová con el Espíritu de Jehová Que le llena, 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 que le llena Que le llena el poder de Dios, que le llena el poder de Dios Que le llena el poder de Dios, que le llena el poder de Dios Y juego pentecostés, juego pentecostés Dígalo, dígalo, no se oye De la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies De la cabeza a los pies, juego, juego, queremos más Juego, juego, que te coste, juego, juego, que haremos más Juego, juego, que te coste, alábale con las manos, con los pies y con la boca Y verás como el poder del espíritu ahí te toca Y verás como el poder del espíritu ahí te toca ¡Ay! Te toca y 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 te y si es poder de Dios, levante esa palma arriba y dale la bienvenida. Levante esa palma arriba y dale la bienvenida. Bienvenido Espíritu Santo, bienvenido Espíritu Santo, bienvenido Espíritu Santo, bienvenido Espíritu Santo. Y juego que le llena, juego que le llena, juego que le llena, y juego que le llena, que le llena amor, juego que le llena, juego que le llena, juego que le llena, juego que le llena, y dale la libertad, y dale la libertad, y dale la libertad. Y juego que le llena, juego que le llenar Señor, llena mi vaso Señor, llena mi vaso Que el Espíritu Santo No puede haber salido Y toquele 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 Y te está tocando el poder de Dios Sí, sí, el poder de Dios Y esto significa, no se oye, no se oye En victoria y en victor En victoria y en victor En victoria y en victor En victoria y en victoria Señor llena mi vaso Señor llena mi vaso Tóca Nazareno y tócale Tócale con poder Tócale con poder Te está tocando, ahí te está llenando Te está tocando, ahí te está llenando De arriba viene el bueno Del Espíritu Santo De arriba viene el bueno Del Espíritu Santo Tócale con Nazareno y tócale Y le toque, 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 le toque y 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 le to El cojo una limosna medía, pa' Pedro nada tenía En el nombre de Jesús, el cojo se levantó En el nombre de Jesús, el cojo se levantó Y a Dios glorificó, y a Dios glorificó Y a Dios glorificó, y a Dios glorificó Denle las palmas que se oyen así Y a su nombre Cuando están alegres en esta hora Oigan, aquí está la gloria de Dios Dice la Biblia Que el Señor le dijo a Ezequiel, mira sus huesos secos Y Ezequiel empezó a decir Espíritu los cuatro vientos, comienza a soplar ahora Espíritu los cuatro vientos, comienza a soplar ahora Ahora, 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 ahora Y sopla y yo va, sopla y yo va Sopla y yo va, sopla y yo va Sopla de soquines oquines oquines Gracias por ver el video.